Hola amigos, bienvenidos una vez más a este canal y a un video nuevo Bienvenidos a este vlog semanal Donde pienso traerles muchas sorpresas a ustedes Pero realmente no sé lo que vaya a suceder esta semana Esto es algo que si les gusta, pretendo hacerlo bien seguido Aquí pueden encontrar el proceso del dibujo de la semana pasada O cualquier otra cosa que me aparezca interesante durante la semana Lo que sí tengo pensado para hacer esta semana Es probar lápices de colores escolares Que es algo que me han pedido muchísimo Así que bueno, empecemos por ahí y veremos qué más aparece Buen camino ahora mismo a casa de Sandra Cires Art Voy a acompañar hoy porque va a ser un reto para su canal Comiendo todo el día con solamente un dólar Cosa que es bien difícil aquí en los Estados Unidos Porque con un dólar no te alcanza para nada Así que vamos a ver qué pasa Y aquí estoy con Sandra Pasando hambre Tiene que comer hoy todo el día con un dólar Y él también, por andar conmigo Pudimos comprar una sapita que costó 25 centavos creo que fue Y un plátano de 33 Entonces el dólar van quedando nada más 42 centavos Ya terminé de acompañar a Sandra El video creo que le va a quedar gracioso Si quieren ver el video lo voy a dejar por la descripción Para que pasen por su canal y puedan ver el reto que hice Quiero comprar unos lápices de colores de la línea escolar Me han pedido mucho los mapitas pero creo que son de México Y no sé si los puedo encontrar aquí en Estados Unidos Hace tiempo pero mucho tiempo que no pruebo lápices de colores escolares Después de tanto tiempo estar usando los Prismacolor Que son lápices profesionales Creo que notaré bastante la diferencia En cuanto los pruebes les comentaré qué sentí Vamos a ver qué lápices encontramos aquí Aquí podemos ver todas lo que son las crayolas Algunos marcadores escolares Aquí tenemos lápices de colores escolares Y una caja de Prismacolor que me encontré por aquí Esta es una caja de Prismacolor de 12 lápices Y vale 19 dólares Sin embargo encontramos una caja de lápices de colores De 24 lápices Por tan solo 6 dólares La diferencia de precio es abismal Aquí están todos los marcadores Todos los Sharpies Estos Sharpies son los que yo usaba antes Los Sharpies no es que sean muy, muy, muy baratos del todo Porque también son marcadores muy, pero muy buenos Voy a comprarme este sacapunta eléctrico El mío se me cayó y se me rompió Y en lo que pido uno por internet Que es donde se consigue más barato Voy a comprarme este de emergencia Bueno, estuve buscando un poco Y creo que lo más escolar que hay Es esa marca Crayola Es una marca que tiene muchos artículos escolares Así que sin duda voy a comprar unos lápices de colores de esa marca Bueno, y aquí la tenemos Crayola 24 lápices Y tiene hasta un color piel ¿Qué más podemos pedir? Por tan solo 6 dólares Este color que se llama Yellow, Orange, Fish, Tan, Light, Brown Creo que son colores que voy a usar mucho para los tonos piel Así que con este set podemos hacer una gran prueba Esta es la sección del papel Este papel es el que yo usaba antes Funciona muy bien con lápices de colores Vemos que es bastante liso Pero lo cambié porque tan solo es de 74 gramos Y yo quería un papel mucho más resistente Porque muchas veces uso marcadores O cuando uso acuarelas también necesito un papel más resistente Quería un papel más resistente Pero que siguiera siendo liso Entonces el que uso en estos momentos Es este Canson Mix Media De 160 gramos Aguanta un poco de acuarela Muy bien para los lápices de colores Y para los marcadores Aquí lo especifica Y es bastante liso En la parte frontal es un poco porosa Así que yo lo que hago es Dibujar por la parte de atrás de cada hoja Es mucho más liso que la parte frontal Esto fue un viajecito express Porque solamente vine a comprar lo que son los lápices de colores Y aproveché para enseñarle algunas cositas Pero si les gusta este tipo de videos Si quieren ver un poco más de los materiales en la tienda Déjenmelo dicho en los comentarios Porque puedo hacer una visita a una tienda específicamente de arte Ahora lo que falta es probar estos bellos lápices Y ver que provecho podemos sacar de unos lápices escolares De tan solo 6 dólares Machi ¿Qué tú haces? ¿Viniste a recibir a papá? Sí Un besito Otro, otro, otro Por ahora buenas impresiones estos lápices Y se sienten bien Vamos a probar Estos lápices me han sorprendido No hice un dibujo completo Solamente dibujé un ojo Y este es el resultado Lo hice en aproximadamente unos 20 minutos Y jamás pensé trabajar con tanta facilidad con estos lápices Mezclan muy bien Mejor de lo que yo pensaba Es muy fácil sacarle punta Lo único que noté es que si presionas mucho Tiende a romperse la punta como si fuera una tiza Sinceramente creo que la mayoría tiene acceso a lápices como este No tiene que ser de la misma marca Pero lápices escolares Y creo que se pueden hacer muchísimas cosas con estos lápices Si tienes la posibilidad de comprarte unos mejores Como Faber Casted Prismacolor O Caran d'Ache Son lápices que para llegar a ciertos resultados Te va a ser mucho más fácil Pero sinceramente con estos lápices puedes hacer lo que tú quieras Quizás te cueste un poco más Pero puedes llegar al mismo resultado Es que me impresionó mucho como mezclan el color estos lápices Así que si tienes lápices escolares Lo que te queda es practicar Bueno ahora mismo voy a empezar a dibujar Pero antes quería explicarles algo Ustedes ven este pullover Tiene unos huequitos aquí Es un pullover que está ya bastante deteriorado Pero resulta que no puedo dibujar sin él Hay dos cosas en la vida para lo que yo necesito Ropa cómoda Una es para dormir Y otra es para dibujar Y este es mi pullover de dibujar No lo he cambiado Ni pienso cambiarlo Hasta que se llene de huecos por completo Soy así de raro O de loco No sé Como quieran llamarlo ustedes Aquí tengo el papel listo para empezar a dibujar Cuando vi ese Hulk Dije tengo que dibujarlo Me encantó que tuviera ese casco con esa armadura Así que es lo que voy a empezar a dibujar para esta semana Esta bestia verde Lo único malo que como esto es muy reciente Este anuncio de la nueva película que va a salir de Thorne Es que no hay fotos buenas Todas las fotos están pinceladas y bastante malas Pero bueno encontré una ahí más o menos Vamos a ver que puedo hacer Esta es la elegida Preciosa Como vieron son casi las 11 de la noche Pero ahora es que tengo tiempo para dibujar Así es la vida del dibujante mi gente O creo que mejor la del youtuber Si así es la vida del youtuber Ahí voy haciendo el primer boceto El boceto lo voy a detallar mucho más Le voy a hacer muchos más detalles Todo el casco bien detallado Los dientes Todo Pero bueno ya por lo menos sé que cada cosa está en su lugar Son las 11 y media Y tengo un poco de sueño Creo que me voy a tomar una soda Para reanimarme un poco Ahora si me despierto dos horas más Así va quedando el boceto Este es el boceto detallado Y bueno ya son las 1 de la mañana Voy a dormir Que mañana es otro día Y hay que hacer muchísimas cosas Acabo de recibir este paquete Que me lo envió un suscriptor Así que vamos a ver que es lo que tiene Ya recuerdo Esto me lo envió Trada Art Es un youtuber también Hace poco me hizo una caricatura Que a mi me encantó Y tuvo la delicadeza de enviármelo Realmente muy agradecido Trada Art Muchas gracias En el paquete me envió una carta Y también me envió muchas caricaturas Para mi hijo Pero bueno yo les voy a coger algunas Para mi El Capitán América Hulk Iron Man Spider Man Esta de Deadpool me gusta muchísimo Creo que esta es una de las que le voy a coger a mi hijo Todas estas caricaturas son hechas por él Su canal de Youtube es Trada Art Lo voy a dejar en las tarjetas Y en la descripción de este vídeo Porque la verdad es muy bueno Y bueno el plato fuerte Es la caricatura que me ha hecho Creo que me ha retratado muy bien Es muy bueno caracterizando Aquí sale Luisito Comunica El pulpo del dibujo de Stax Y Pomba Todos los detalles Genial Me ha encantado Así que voy a ver por donde la pongo en esta habitación Hoy es un nuevo día Y voy a empezar a dibujar ya Es bastante temprano Ya tengo mi pullover Para dibujar listo Tengo que terminar el dibujo hoy Y tengo que hacer el vídeo hoy también Porque mañana no voy a tener tiempo para nada Acabo de terminar el dibujo hoy Jueves a las 7 y 20 de la noche Aunque no lo crean Desde por la mañana estoy dibujando Haciendo algunas pausas Me duelen ya hasta los dedos Siempre me pasa cuando dibujo tantas horas seguidas Bueno les enseño como quedó Que ya ustedes deben saber porque este vídeo Ya seguro está puesto en el canal Lo que más me gustó de esto Fue esta armadura de aquí Me gustó el resultado Ya terminé de grabar la intro El vídeo que ya vieron ustedes de Hulk Y me he divertido muchísimo haciendo la intro la verdad Yo solo aquí riéndome y grabando Este puede ser el primero de muchos vlogs de este tipo Como saben todos los viernes yo subo un vídeo de dibujo Y mi idea es subir todos los lunes un vlog Quizás no podré todos los lunes Pero bueno la mayoría de los lunes Dando algunos tips que no puedo explicar en los vídeos Este vlog que es el primero ha sido un poco locura Pero ya los demás van a estar más ordenados Quiero responder preguntas de ustedes Que no puedo responder normalmente en los vídeos también Las voy a estar escogiendo de las redes sociales Posiblemente en cada vlog responda una de cada una de las redes sociales Una de Twitter, una de Instagram y una de Facebook Así que si no me sigues en las redes sociales Un buen momento para que me sigas Me puedes dejar una pregunta Y por los vlogs estaré respondiéndolas Me gustaría que me digan en los comentarios Si este vlog le ha gustado Que le ha parecido Y si le gusta la idea para futuros vídeos como este Y bueno amigos Creo que esto ha sido todo por este vlog Espero que te haya gustado Dejar un like Compartirlo para que tus amigos también puedan verlo Y nos vemos en la próxima ¡Chau!